Hola a todos, nosotros somos los estudiantes de la sede de Laguna Blanca. En este video les queríamos comentar sobre el proyecto en el que venimos trabajando desde el año pasado y lo retomamos este año, para poder terminarlo y así no dejarlo inconcluso. El nombre del proyecto es Por las Calles de la Identidad. El objetivo del mismo es nombrar las calles del pueblo. Esto permitirá una mejor organización para que la gente pueda guiarse mejor. También tener una dirección que permita la llegada de encomiendas y sobre. Y además para que esa dirección figure en nuestro DNI, que de momento aparece como sin nombre. Para decidir qué nombres tendrían las calles, elegimos hacer una encuesta que estuviera dirigida a los habitantes del pueblo. En la encuesta se decidió por elección mayoritaria que las calles llevarían el nombre de parajes aledaños. Durante este periodo lectivo, trabajamos y gestionamos para definir qué nombre iría en cada calle y colocar los carteles correspondientes. En esta última instancia, se hizo una reunión con nuestras familias, en la cual acordaron ayudar a hacer los pozos en donde se van a colocar los carteles. Y también en la colocación de estos. Para conseguir los carteles, solicitamos de colaboración a la Comisión de Fomento, quienes nos colaboró. Y los carteles se encuentran en la última etapa de elaboración. También en el primer cuatrimestre de este año, comenzamos otro proyecto, que se llama Creer es Crear. Este consiste en la realización de murales que tienen el fin de embellecer las paredes de nuestro paraje. Como también expresar y transmitir mensajes. Para este proyecto hicimos una nota, con la cual pedimos autorización para pintar las paredes. También durante el proceso del año, hemos realizado varios dibujos, de los cuales vamos a elegir uno para hacer nuestro primer mural. Y para la compra de los productos necesarios, solicitamos la colaboración de los recursos a la Comisión de Fomento. Bueno, de esta manera, les compartimos las actividades y gestiones que hemos realizado durante el año dentro del proyecto EVE. Enviamos un saludo muy especial a cada uno de ustedes, que conforman también la SRN Rural. Y agradecemos su acompañamiento y colaboración. Muchas gracias. Gracias.